Hola que tal amigos, ahora me tocó grabar desde mi iPod, no desde el escritorio porque voy a instalar este nuevo sistema operativo Windows 7 que compré, pero antes quiero mostrarles a todos los que nos ven desde México, no sé si en los otros países también cuenten con la misma promoción, necesitarían checar, pero en la página de México hay una promoción ahorita que para estudiantes está solo 399 pesos, la descarga vía internet para la actualización del sistema operativo Windows 7 y pues la versión que te dan no está tan mal, es Windows 7 Home Premium, lo único que tienes que hacer es contar con una dirección de correo electrónico del instituto que termine en .edu, es muy importante que termine en .edu, si tu institución no te da una dirección, lo único que tienes que hacer es dar clic aquí abajo donde dice mi universidad o instituto no me proporciona la dirección de correo y entonces te va a mandar a este formulario, que nada más te piden tu nombre, apellido, tu dirección de correo electrónico que uses normalmente, puede ser Hotmail, cualquier tipo de dirección y tienes que incluir un archivo que puede ser tu credencial de estudiante escaneada, una lista de clases o la prueba de pago de tu curso para que compruebes que eres estudiante. Una vez terminado todo el proceso de pago te va a mandar a una descarga y pues ya después de esa descarga lo descargue y aquí lo tengo y pues vamos a instalarlo ahora, le doy clic ahí en instalar ahora y pues me va a empezar a, va a empezar a hacer las recopilaciones y pues ahorita que termine continuaré con el video. Bueno después de este de que terminó con un proceso de recopilación de datos temporales, de archivos temporales, nos manda esta ventana que dice, nos pide las actualizaciones para la instalación, entonces pues yo le voy a poner aquí en obtener las actualizaciones, pues para que no vaya a haber ningún problema al momento de instalar. Bueno pues tardó este, aquí seguimos, tardó escasos 5 minutos en buscar esas actualizaciones que las va a instalar una vez que ya estemos poniendo el sistema operativo. De ahí nos manda una ventana donde teníamos que aceptar los términos y condiciones de la instalación y posteriormente a esta ventana que dice, que nos pregunta que tipo de actualización queremos. Si solo quieren una actualización primero deben verificar que si cuentan con XP o Windows Vista les permita hacer la actualización porque en Vista muchas veces les pide Service Pack y si ustedes son de las personas que no descargan las actualizaciones de Windows pues van a tener un problemita porque si les pide un Service Pack para poder hacer la actualización. Pero también les da la opción de una instalación personalizada que es la que yo voy a realizar, no voy a actualizar porque mi computadora venía arrastrando unos problemitas y pues quiero formatearla. Entonces este, con la personalizada ustedes van a elegir el disco en el que se va a instalar y pues todas las características que ustedes quieren. Entonces pues en mi caso le voy a dar clic en personalizada y pues aquí me va a preguntar en que disco lo quiero. Como pueden ver tengo, tengo tres este, como tres discos pero pues dos son los de drivers y cosas así y pues el otro que tengo aquí, este es en el que voy a instalar. Entonces lo que va a hacer, le voy a dar este clic en ese disco que es donde voy a instalar y le voy a dar siguiente acá en esta parte de abajo. Lo que saca una ventana que dice la partición seleccionada podría contener archivos de una instalación anterior de Windows. De ser así, esos archivos y carpetas se moverán a una carpeta llamada Windows All, aunque será posible consultar la información. O sea, me está diciendo que va a guardar este de algunas características y cosas de Windows por si lo quiero nuevamente en una carpeta que se va a llamar Windows Antiguo. Entonces le voy a dar clic en aceptar. Bueno, después de aproximadamente media hora yo creo, este, termino con el proceso de instalación de la pantalla azul que siempre sale. Ahorita me está diciendo que está solamente alistando el equipo para el primer uso y pues está, este, comprobando que todo, todo esté instalado correctamente. Bueno, pues aquí vamos. Lo primero que me piden es mi país o región. Entonces, pues ya dependiendo de ustedes de dónde lo adquieran, le van a poner lo que les corresponde. Mi caso es México, español, este, igual, México y distribución del teclado Latinoamérica. Y pues lo doy aquí en siguiente. Y ya de ahí me pide que elija un nombre para mi computadora y pues ya. le dan siguiente, ustedes eligen el nombre que quieran, les dan este, que escriban una contraseña por, para cualquier cosa, ¿no? Entonces, pues introducen una contraseña, le dan en siguiente y les va a pedir la clave del producto. Eh, esa, se las van a mandar igual por, por mail en dado caso de que adquieran la descarga y pues si no viene en la parte posterior de, de la caja que, que hayan comprado para, para el Windows 7. Bueno, después de introducir la clave del producto que nos mandaron por, por mail, eh, la siguiente pantalla es esa que te pregunta que, que actualizaciones o, actualizaciones en cuanto a protección de tu equipo quieres. Entonces, este, o sea, a usar la configuración recomendada que va a descargar todo lo que, eh, en cuanto a Microsoft esté disponible en cuanto a seguridad. Eh, puedes instalar solo las actualizaciones importantes o puedes decidir más tarde. En este caso, pues, yo le voy a poner solo actualizaciones importantes porque luego te baja cosas que ni siquiera necesitas. Bueno, pues, la configuración de la hora. Eh, vamos a buscar, eh, aquí está, Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey. Estamos a 11 de diciembre del 2009 y la hora es la correcta. Ok. Le damos clic en siguiente y, pues, nos pide que nos conectemos a, a una red. Pues, ya la está configurando. Es red doméstica. Y, pues, ya está iniciando. Como pueden ver, ya dice Windows 7 Home Premium. Y, pues, vamos a ver qué tal. Eh, como en mi video pasado, pues, yo tenía la versión beta que salió de prueba. Y, pues, era bastante, era bastante buena. Eh, sé que muchos me comentan que es una copia de, del sistema operativo de Mac. Y, pues, a lo mejor sí. Sí es cierto. Y recibió un comentario que me decía que, que nada nuevo en cuanto, pero lo estaba comparando con Mac. Sí, a lo mejor con Mac no es nada nuevo, pero la gente que viene usando Windows desde siempre, sí es un gran cambio el que tuvo Windows 7 a comparación de sus, de sus predecesores. Entonces, de sus antecesores, prueba. Y, pues, aquí lo tenemos. Ya, este, ya no me aparece aquí, eh, la versión de prueba. Ya es, este, totalmente auténtico y original, este, mi, mi copia de Windows. Y, pues, ya. Eh, esto fue todo de cómo, cómo instalarlo. Y, pues, bueno, por mi parte sería todo. Y, más adelante ya les daré un, este, un review de lo que ya viene siendo la versión oficial de, de Windows 7. Bueno, pues, nos vemos en el próximo video. Y, este, cualquier duda con, que tengan referente a Windows o Microsoft, pueden preguntarme a mí. Y, cualquier duda que tengan, este, con respecto al sistema operativo de Mac o cualquier aplicación para Mac, eh, pueden dar click en el link que les voy a dejar, eh, del canal de Mac Helpmex. Él les podrá ayudar con todas sus dudas en cuanto al sistema de Mac. Bueno, pues, eso es todo. Espero que les haya servido y nos vemos a la siguiente. Adiós. ¡Gracias!